Hola, holi, soy Wallis Empezamos el lunes con mi rutina de cuidado para la cara Y así me fui lavando la carita con agua y con jabón Así que bueno, tomándome el tiempo para mí Y también me estaba despertando así que tenía la cara súper infladísima Así que bueno, me fui despertando de a poquito con el agua también Bueno, estoy para desayunar, tengo espirulina, yogur sin azúcar y granola Que a todo esto lo voy a hacer un gran mixiri mixiri Y me voy a poner a desayunar Que me toca un día súper largo Bueno, después de ese desayuno súper nutritivo Me fui directo, llena de energía Al gimnasio, bueno directo no, también hice la digestión y todo eso Y hoy tocaba día de espalda, bíceps y tríceps También hice un poco de abdominales Y les quise compartir lo más que pude de mi rutina Todavía me da cosa grabar en público Y además molestar a la gente que está re dormido Si de repente aparece alguien grabando, no es la idea Pero bueno, ahí estaba haciendo un poco de face pull Estos son pullover que son para los dorsales Así que bueno, con un poco de energía siempre intentando mejorar la técnica Así que esto para nada es para que ustedes lo hagan Simplemente es para compartirles un poco de motivación Y nada, para que se animen a ir al gimnasio Que la técnica la van preguntando También grabarse se ayuda un montón Porque ven qué errores van cometiendo en sus entrenamientos La luz no ayudaba porque se veía así toda distorsionada Y tampoco como que tenía los mejores ángulos para grabar Así que bueno, sepan disculpar eso Y no sé cómo arreglar lo de las luces Si alguien sabe, seguramente sea la cámara del celular que no es la mejor Acá estaba haciendo bíceps con un drop set Es decir que empiezan con un peso mayor Y después lo van disminuyendo Para bueno, fatigar el músculo Y que cuando se rompe el músculo crece Obviamente que con su respectivo descanso Y con la alimentación balanceada Que tenga proteínas Que son los que recuperan los tejidos musculares Después me puse a hacer remo Este clip No es parte de mi rutina Pero se las quería mostrar Para que vean que a veces uno pasa vergüenza en el gimnasio Acá estoy intentando fortalecer mi agarre Para después poder hacer dominadas Pero bueno, era la primera vez que agarraba la barra Después un montón de tiempo Así que sí, un poquito de vergüenza pasé Pero no pasa nada Es cuestión de ir fortaleciendo los músculos Hacer conexiones neuronales Y es todo parte del aprendizaje Bueno, ya me estoy preparando para ir al primario Hoy es el primer día que vienen los chicos Todos, todos, todos Así que bueno, estoy un poco emocionada Y se me ocurrió todo el rimel acá abajo Todo Y acá también me manché Así que estoy esperando que seque Para después sacarlo y limpiarlo bien Me falta ponerme el guardapolvo Y ya tendría que ir saliendo Bueno, ya llegué del primario Me cambié porque ahora tengo un cumpleaños Pero nada Si, con el rimelé todo corrido No lo cambié Estoy medio exhausta un poquito Pero estamos bien Para hacer el primer día Bastante bien Me estoy comiendo un yogur con mantequilla de maní ¿Cómo cocina mi cuñada? Uy Uy No como si te hubiesen hecho ya Mirá todos los que hice A ver No ¿Cuánto tiempo estuviste acá, Bianchi? Tres horas y media ¿Tres horas y media? Y así va la cumplanera No, tristísimo Así te tratan ¿Y quién hizo eso? La cumplanera también Todo ya, todo ya ¿Y cuál es el ingrediente secreto? Y el secreto Bueno, Bianchita ¿Cómo te quedaron? A ver Nos vemos Espectacular ¿Después pasas la receta? No No Stop Soso Sí Después salí Y con mi mamá Fuimos a inscribirnos Al curso de porcelana fría Así que De ahí salimos Y nos fuimos A merendar Porque no había comido Casi nada Después del colegio Así que tenía bastante Hambre Bueno, yo aparezco acá Estoy escuchando a Sophie Navarro Así que bueno Le voy a poner pausa Un segundo Estoy en la casa De mi hermana Ahí con el año Bueno, acá estamos Estamos, no estoy Su familia se fue a comprar algo Ahí miren mi pelo Así que bueno Estuve con los chicos Hoy estaba mucho más cansada Así que bueno Volví del primario De dar la clase Y me re gustó Pero no Estamos Estoy súper cansada Porque es como Volver a la rutina Y los chicos me decían Me están dando un montón de tarea Porque claro Ellos no están acostumbrados Y yo Me puse a full Como empezar a Como a sentar bien Los conocimientos que tenían Del año pasado Que no fueron mis alumnos Pero bueno Para que recuerden Toda esa información Y puedan manipularla mejor Para poder Seguir a los siguientes temas Que en quinto grado Ya se van Poniendo un poquito Más complicados Pero sin una buena base No hay nada Que se pueda hacer Así que bueno Hicimos eso Y después de ahí Me fui con mi mamá A el curso De Proceder en la fría Que era como La introducción Que hoy no se llaman A meter en el grupo De whatsapp Y todo eso Que van a ser los martes A las 6 De 6 a 8 Así que bueno Seguimos ahí Fuimos a merendar Como pudieron ver Me pedí un huevo revuelto Con panceta Está 10 puntos Y voy a estar explotada De comienzo Yo no les puedo explicar Pero llena Y que estoy en este Peso momento Muy llena Así que Supongo que cenar No va a estar en los planes Porque literal Estoy que exploto De comida Así que bueno Bien Porque hasta que llegue a casa Voy a tener un tiempo Para hacer la digestión Y bueno En realidad Ya quiero ir volviendo Porque estoy Súper cansada Y nada Estoy acá Disfrutando Un ratito Y ahora mi familia Se fue a comprar algo Para tomar Para mi familia Está mi hermana Y mi mamá Así que bueno No sé cómo voy a hacer bien Con los horarios Porque mañana Tengo curso de macramé Ese voy sola Y queda más cerca Pero como no están Dando el sub TD Así que por ahora Supongo que llegaré Tardo a los cursos Hoy no es tarde Porque no llego a mi papá Pero mañana Tengo que ir Y tengo que ir En el colectivo Y obviamente Es más Engorroso También quiero ver Si después de eso Cómo voy a hacer Con los demás horarios Porque los de la facultad Todavía no los tengo Al 100% Así que Cuando tengo los horarios De la facultad Del trabajo Porque todavía No tengo los horarios Del jardín Que voy a seguir Con el jardín Yo dije que este año Iba a dejar jardín Pero bueno A veces hay cosas Que uno no puede hacer Será para el año que viene O será para la segunda parte Del año Esperemos Ver Si se puede hacer todo O se puede Pero Quiero hacer esto De porcelana fría Y de macramé La de porcelana fría Más o menos me gusta Y la de macramé Si me gusta Y quiero ver Porque nunca hice nada Así con nudos O con tela O con cosas así De tejer O Hacer ese tipo De manualidades Nunca Nunca hice Hasta mi abuela Sabe tejer muy bien Y un par de veces Me explicó Pero Quedo ahí Quedo en Explicarme Hace muchos años Y crochet Estuve aprendiendo Un poquito Aprendiendo Entre muchas Combillas Que voy a llamar Este verano Pero bueno Vamos a ver Que sale de todo esto Porque la verdad Es que me gusta Y bueno Supongo que en un rato Estaremos ya Volviendo Retomando camino A nuestro hogar Salas Hongos 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 Y hongos Quizás Se relacionaban Erróneamente Con el mundo vegetal Con sencillamente Crecer en el piso Y no moverse Incluso Antiguamente Se lo conocía Bajo el Para nada Mi hermana Se compró Esta yerba Que es Bastante Conocida Pero nunca La habíamos probado Así que Ahora vamos A proceder A probarla Estaba rica Era como Bastante Suavecita Así que Está aprobada Bueno Ya desayuné Hice como Desayuno Aparte de comida Y ahora Me voy a tomar El cafecito Para ya Arrancando Para el gimnasio Ya me lavé la cara Me hice una trencita Me cambié Así que Tormino El cafecito Me tomo la creatina Y me voy Para el gimnasio Así termino Rápido Me llego Me baño Y voy para el colegio Hoy si Tocaba Día de piernas Así que Full mentalizada Para darlo todo Y hasta un poquito Más Tocaba 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 Para recuperar energías comí arroz yamaní con arvejas Después fui para el primario y ahí empezamos con full meditación y mindfulness Después los recreos para que los chicos vuelvan a tomar foco a la clase y poder concentrarse con mayor facilidad Siendo que estamos rodeados de pantallas y la gente que vive en la ciudad vive repleta de estímulos constantes Que nos dejan un poco aislados así que bueno para todos es súper importante la relajación y la meditación Bueno llegué hace un rato ya a mi casa pero como podrán ver miren lo que es este mi placar O sea hoy llegué y estaba muy cansado Ya se me sigue tirando todo esto porque lo veo todo en coma porque miren lo que es esto No es que no tiene perdón no puedo contemplar esto y buscarle una explicación digna Así que voy a sacar todo, todo, todo Y ahora si me voy a poner acomodo y placar y me reporto cuando Me olvidé de mostrarles como quedó el placar porque tenía poca memoria y me puse a hacer otras cosas Pero quedó bien, lo emprolijé, está como nuevo Así que después me pude hacer recetas, un budín de avena y después con esta harina de legumbres Que tienen proteínas pero igual con harina normal, harina de trigo Pueden usarla sin problema que también tiene más o menos la misma cantidad de proteínas Hice unos pudincitos con chips de chocolate, va, pimiento pudincito no, muffins o cupcakes o magdalenas como quieran decirle No sé si hay diferencias pero bueno esas sí las congelé Solamente me comí una para ese desayuno del día siguiente Y la verdad que les digo estaban demasiado ricas Les pongo un poquito de yogur sin azúcar arriba para darle un poco más de textura Buen día, buen día, buen día, recién me levanto Me hace un ratito porque ya desayuné y me cambié Son las 8 y me tengo que ir al primario a dejar una cosa Que ayer me llevé, son los controles del aire y del proyector Así que bueno, voy a hacer eso y vuelvo rápido Ya lista para ir al gimnasio Esto acaba día de hombros, tríceps, pecho Y también hice un poco de cardio como estoy intentando hacer todos los días Pero bueno, hoy estaba un poquito cansada Pero igual intenté darlo todo Sí, el título Sí, el título Ok, no se preocupen No, no se preocupen No se preocupen Ay gente Estoy como Terminó el día O el día terminó conmigo Hoy estoy así En el colegio fue medio complicado Porque ya jueves Termina la semana Los chicos están más cansados Porque todavía no están en el ritmo Después salí Y tenía que ir a una clase particular Pero claramente Como vemos No estamos en la clase ¿Por qué me perdí? Me tomé como tres colectivos No Miento O sea me subí De subirme Uno Dos Tres Cuatro Como cinco colectivos En uno Sí Subí Pagué Aunque en total me subí Como a seis En este ratito Una sola me llevó Otro Me subí Y me di cuenta Que no me estaba llevando Al lugar correcto Así que Estamos acá Un poco estresada Estoy como bien Como Me repetía mucho Yo en un momento Estaba que me largaba a llorar Dije No Milena Serio Esto vos lo haces Primero que nada Me meto por trabajo Y segundo Y por lo cual Cancelé la clase Fue como Voy a llegar No solo Media hora tarde O más Sino que voy a llegar ya con Un humor Rar Y no voy a estar Con la alegría Y con las ganas Con las cuales A mí me gusta trabajar Porque soy docente Y me parece Súper importante En cualquier trabajo Donde uno esté Adelante De otra persona ¿No? Intentar No digo que Uno vaya a esconder Sus emociones ¿No? Pero Alquimizar Algo un poco más positivo Para Para lo que está pasando En ese momento ¿No? Para la La conexión El sentido Este De que estamos Todos juntos Entonces Bueno Yo dije No Necesito un tiempo Para mí Me escuché Le mandé un mensaje Y le dije Desde el fondo De mi corazón No voy a llegar Porque me partí O sea Lo siento Es raro Me partí No era tan difícil Pero Los colectivos Me decían Que haya por acá Que llaman por allá Así que Nada Ahora estoy En casa Estoy A salvo Siempre estuve A salvo Igual Pero Ahora estoy Un poquito Más tranquila Así que Me voy a poner A editar En este momento Voy a ver si O sea Merendar Merendé Un pedazo De budín De avena Que hice ayer Lo vieron No vieron El resultado final Les digo Estaba muy rico Mis alumnos Me pidieron Y les dije A un par A unos No les gustó Y A otros Si A los que no les gustaron Muchas veces El sabor Que tienen Mis preparaciones Es un poco Menos Explosiva Que Unas oreos Una rumba Cualquier galletita Procesada Entonces obviamente Que es diferente Literalmente Si uno está todo el tiempo Comiendo Comida Procesada Más que nada La comida dulce Como que cuando uno Come algo Con un sabor Un poco más tranquilo Es como Tenés que volver A reprogramar Tus papilas gustativas Para que vayan A un sabor Un poco más Neutro Sin que sea tan Explosivo Porque tantas cosas Explosivas Que tampoco Quiero todo el tiempo Una explosión De sabor En mi boca Así que nada Bueno Me voy a poner A Primero nada A sacarme la ropa A ponerme ropa Comoda A desconectar Un rato Porque estoy Como Saturada Un poquito Así que bueno Ya jueves Ya mi semana Igual Por ahora Terminó La semana que viene Ya voy a ver Qué voy a hacer Con el jardín Creo que me dieron Los días Lunes y viernes Así que genial Y bueno Vamos a ver Qué pasa Hoy era día De New Kiss Pero súper especial Porque se festeja Este Una vez Cada cuatro años Bueno No pensaba Seguir grabando Hoy viernes Porque quería hacer De lunes A jueves El vlog Pero bueno Pasaron cosas Y estoy por ir Al gimnasio Con mi mamá Así que tenemos La creatina acá Y ya nos estamos Despidiendo Para ir al gimnasio Hoy también Día de piernas Esta vez Enfocándome En los cuadriceps Después con mi mamá Compartimos Esta merienda Mientras Trabajaba un poquito Trabajaba un poquito Con las cosas Que tenía que hacer Para el primario Trabajaba un poquito Colón ¿Cuál es laść? Esta es una Nos vamos educación En el Centro A Boke Por ella Me junté Con mis amigos Y vinimos A cenar Así que Yes Estoy muy apirándome Pero miren Que quilo fue En el fondo Estuvo Como a un Collagen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bueno, bueno. Ya estamos terminando este vlog que fue de una semana. Voy a ir prendiendo las velitas para ir ya poniendo ambiente, para ir a dormir. Creo que voy a escribir algo porque hoy encontré recién hace un ratito unos diarios íntimos de cuando era chica. Y como que me dio... Ahora me levanto. Como que me dio mucha nostalgia ver lo que había escrito. Y había escrito un montón de años, casi. Sí. Entonces, como que... La importancia de escribir también para decir, wow, estas son las cosas que me importaban o que les ponía foco a tal edad. Y siempre tuve una cosa con el año nuevo y con nuevas metas. Pero, por ejemplo, en el 2011 no había ninguna meta así como material o de un logro per se, sino como un camino que quería tomar. Y siento que, miren, ahora del 2024 puede decir que, bueno, que vamos más o más o por ese camino haciéndolo de nuestra manera. Así que esas cosas son las que uno dice, bueno, venía de esto, voy a esto. No, es interesante. Es interesante. Se los recomiendo si quieren empezar a escribir, lo que sea, una oración por día o por semana o por mes. Yo no soy tan así como tan estructurada que escribo todas las semanas, todos los meses. Escribo cuando me brota, así como para hacer un update de mi vida a mí misma. Para ponerme otra vez en eje, otra vez en sintonía. Así que, bueno, está súper bueno. Me llegaron hasta acá. Les quiero agradecer un montonazo por haber llegado, por haber visto todo el video. Y, nada, decirme qué les pareció en los comentarios. Y, nada, cualquier sugerencia, cualquier cosa que me quieran decir, en los comentarios siempre ahí tenemos un poco de plática. Y nos vemos en el próximo video que se va a hacer muy, muy pronto. No se olviden de suscribirse y dejarle like. Muchas gracias.